Muchas son las regiones que sugeren a los que las atraviesan extrañas impresiones. Los paisajes extraordinarios de la región del Verdun en Francia son visitados cada año por miles de personas mientras esconden una historia fabulosa donde la leyenda ha a veces roza la realidad. El gran secreto de los templarios. En un sector perfectamente delimitado, historias de tesoros de templarios y de búsqueda del Grial generan un gran número de sueños y fantasías. Más extraordinaria es la hipotética presencia, en este preciso lugar, del Arca de la Alianza desaparecida hace más de 3.000 años en Jerusalén. En los años 60, un hombre se ha interesado por esta historia. La investigación que Guitarat ha llevado a cabo sobre el terreno y los numerosos indicios que consiguió reunir le hacen pensar que el Arca de la Alianza fue escondida allí e incluso que podría estar todavía en esta región. Habiéndose interesado de cerca por la orden de los templarios, opina que lo más probable es que éstos hayan sido enviados a Tierra Santa para rescatar el Arca Sagrada de los Hebreos, verdadera joya de la nación judía de las invasiones árabes. Una cosa es cierta y es que el Arca de la Alianza de verdad ha existido. En la Biblia, el mayor libro de todos los libros, se encuentran varias referencias acerca de ella. Estamos seguros de que el Arca ha desaparecido. La historia nos lo ha enseñado y por eso hay varios arqueólogos judíos intentando encontrar la joya de esta nación. Efectivamente, Yigael Yadín, incluso Mosch Dayan, han estado buscando este cofre sagrado. La tradición afirma que los templarios fueron los primeros en haber buscado el Arca de la Alianza. Habían excavado túneles por debajo del Templo de Salomón en Jerusalén para poder acceder al escondrijo donde permanecía el Arca Sagrada. ¿La encontraron? Es una pregunta que lleva siglos intrigando a los investigadores. La historia del Arca de la Alianza está estrechamente ligada a la de Moisés. Este, después de haber recibido las tablas de la ley en el monte Sinaí, hizo construir por un juramento un cofre para protegerlas. Las escrituras reunidas en el Antiguo Testamento describen el cofre sagrado con mucha precisión. El Arca fabricada con madera de acacia, según las escrituras, medía dos codos de largo por un codo y medio de ancho. Estaba cubierto de oro tanto en su interior como en su exterior. No solo simbolizaba la alianza del Dios de Israel con su pueblo, sino también el lugar donde Dios se unía a los hebreos. El cofre tenía dos asas de oro a cada lado y dos palos también de oro cuyo propósito era el de facilitar su desplazamiento. El Arca de la Alianza que llevaban los curas levitas acompañó al pueblo de Israel a lo largo de su periplo. Se usaba como arma de guerra porque poseía poderes sobrenaturales que provocaban la huida de sus enemigos en el campo de batalla. El Arca de la Alianza acompañó al pueblo de Israel en los momentos más importantes de su existencia y fue llevado a Jerusalén por David, cuyo padre, el rey Salomón, hizo edificar el templo destinado a proteger el cofre sagrado, residencia del Dios de Israel en medio de su pueblo. Hace unos años, Gitarad fue a Tierra Santa en busca del Arca de la Alianza. Estamos en el Monte de los Olivos. El emplazamiento del antiguo templo se halla frente a nosotros. Esto es la Mezquita de Omar, que encierra la Piedra del Sacrificio. Enfrente de nosotros, la Mezquita Al-Aqsa, donde se instalaron los templarios a su llegada a Jerusalén en 1118. Ahora veremos las últimas cruces templarias que quedan en todo el Estado de Israel, en Erech Israel, es decir, la tierra de Israel. Estamos aquí en los jardines del Hotel Holy Land y lo que vemos es una fiel reconstrucción, la maqueta del antiguo Jerusalén en los tiempos de la construcción del segundo templo, de la época de Herodes el Grande. Aquí tenemos al Debir, en el interior de este cubo de 10 metros de anchura, este monumento que tenemos enfrente, antiguamente guardaba en el Arca de la Alianza. Aquí tenemos una vista de la fortaleza de Antonia y hablaremos de este santo de santos más adelante. Recordemos el Templo de Jerusalén, el segundo templo, al igual que el primero, ha sido especialmente construido para contener el Arca de la Alianza. Este es el Muro de las Lamentaciones, es decir, el Muro Oeste que soportaba el Templo de Jerusalén. Delante de nosotros el Arca de Wilson, en la parte izquierda de la pantalla. Esto es Hebrón. Aquí se halla la Tumba de los Patriarcas. La reja que vemos al borde del Muro de la Tumba de los Patriarcas, es el lugar preciso donde Moshe Dayan estuvo buscando el Arca de la Alianza. Estamos llegando a Masada, y todo se ha dicho, es un sitio privilegiado para nuestros amigos judíos. En efecto, aquí es donde finalizó la gran resistencia de este pueblo frente al invasor romano. Aquí mismo, en las ruinas de esta sinagoga, el arqueólogo israelí, Jigael Yadín, vino con un equipo de jóvenes americanos para llevar a cabo unas excavaciones que duraron dos años con el fin de encontrar el Arca de la Alianza, porque pensaban que ésta estaba enterrada aquí. En 1118, los caballeros se instalan en Jerusalén, como nos lo explica la historia oficial, con la misión de defender los caminos de la Tierra Santa y principalmente el camino de Adlit, que permite la comunicación por tierra entre San Juan de Arco y Jerusalén. Una versión más discreta, por no decir secreta, afirma que los templarios fueron enviados en misión por los rabinos de Champagne para ocupar una plaza en particular del antiguo templo de Salomón. Instalarse allí, se quedarán nueve años, y excavar en las ruinas de este antiguo templo para encontrar el Arca de la Alianza que, os recuerdo, contiene las tablas de la ley, la varilla de Aarón y el vaso en el que los judíos habían dejado el maná del desierto. Durante nueve años, los templarios se establecieron cerca de la mezquita Al-Aqsa, que bautizaron Templum Solomonis, el templo de Salomón, mientras los cruzados ocupaban el emplazamiento de la roca del sacrificio que llamaron Templum Dominis, el templo de Dios. Aquellos templarios pasaron por los establos de Salomón, cavando zanjas por debajo de la antigua construcción, por lo que sabemos el templo era una maravilla arquitectónica, y van a buscar la joya de la nación judía que, dicen, está escondida debajo del templo. La fantástica aventura de los templarios empieza al mismo tiempo que la de las cruzadas. Cuando en 1095 el Papa Urbano II predica por la defensa de los lugares sagrados amenazados por las invasiones árabes, los grandes señores de entonces y sus caballeros parten a la reconquista de las tierras cristianas orientales. Jerusalén está amenazada y con ella toda la historia cristiana corre peligro. El santo sepulcro, los caminos del Calvario y de la pasión de Cristo corren el riesgo de ser apropiados por los caballeros árabes. Desde su castillo de los Arden, Godofredo de Bullón, respondiendo al llamamiento del Papa, toma las armas para ser uno de los primeros en entrar en Jerusalén. Tras un largo periplo hacia el oriente, los francos descubren por fin la ciudad santa, el mayor propósito de su viaje. Pero la toma de Jerusalén es larga y sangrienta. Los ejércitos francos, llevados por su fe cristiana, se enfrentan durante varias semanas a los soldados musulmanes. Las cruzadas prosiguen y la nobleza occidental viene a repartirse los nuevos territorios conquistados. Las batallas siguen una tras otra alternando gloriosas victorias y sangrientas derrotas. En aquella época, una serie de órdenes monásticas un tanto especiales empiezan a aparecer. Los hospitalarios, son monjes jinetes que se dedican a curar y reconfortar a los enfermos y a los peregrinos. Y los templarios, monjes soldados, los escoltan y se unen al combate contra los sarracenos. Estamos en el año 1118, es decir, 20 años después de la creación del reino cristiano de Jerusalén. En la ciudad de Troyes, en Champagne, nueve caballeros se van a convertir en la raíz de la orden militar que hará temblar tiaras y coronas. La orden de los templarios, una de las órdenes más importantes de Tierra Santa en el campo militar. ¿Por qué toman el nombre de templarios? Simplemente porque se establecen sobre las ruinas del antiguo templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Los templarios, inicialmente llamados los pobres jinetes de Cristo, son a la vez monjes y soldados. Instalados en el emplazamiento del antiguo templo de Jerusalén, su vocación oficial es la de defensa de los peregrinos. Pero rápidamente, a medida que crece su organización, se ven obligados a estructurarse adoptando un estilo de vida muy estricto, inspirado en San Bernardo. A partir de entonces, para poder entrar en la orden del temple, uno debe hacer voto de castidad, pobreza y obediencia. La nueva vocación traspasa los límites de su vocación inicial. Las donaciones abundan viniendo de toda Europa y se forma una organización rica y poderosa con unas sólidas bases. La orden del temple edifica sus encomiendas, sus castillos y participa indirectamente en la construcción de las primeras catedrales. El rigor y la devoción que los templarios profesan hacia los más pobres, les hace rápidamente merecedores de un gran respeto. El rey de Francia les confía su tesoro que será depositado en la jefatura de París. La torre del templo, inexpugnable e indestructible, refleja la imagen de la orden. Los pobres jinetes de Cristo se convierten poco a poco en poderosos banqueros y administradores y pronto suscitan envidia. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, codicia en secreto la riqueza de los templarios. Con la ayuda de su consejero, Guillermo de Nogaret, y más tarde la de Bertrand de Gotte, papa bajo el apodo de Clemente V, el rey logra obtener la supresión de la orden del temple después de haber formado un simulacro de juicio. El día 13 de octubre de 1307, al amanecer, todos los templarios de Francia son detenidos y encarcelados. Muchos de ellos serán empujados a la hoguera al haber confesado bajo tortura. Jacques de Molay, el último gran maestro de la orden, será quemado vivo el 11 de marzo de 1314 en París. Pero la verdadera leyenda de los jinetes de los blancos mantos no hace más que empezar. Claro está que existen muchos secretos en torno a la orden de los templarios. Esta orden funcionaba siguiendo una doble articulación. Una conocida por el papa y el rey de Francia, y otra mucho más discreta instalada en el interior mismo del templo. Es un hecho reconocido que cuando los hombres quieren dejar un mensaje para la posteridad, siempre se lo confían a las piedras. Cuando uno se encuentra en un lugar templario y lo examina, se da cuenta de que todavía quedan mensajes por descifrar. Los templarios seguramente practicaban la alquimia. Algunos dicen que este conocimiento de la transmutación de la materia la adquirieron por sus hermanos musulmanes mientras vivían en Tierra Santa. Cabe recordar que el Islam había hecho florecer en aquella época una fantástica civilización. Pero creo que deberíamos relativizar. No podemos atribuirles a los templarios todos los tesoros del mundo. Los templarios han sido ricos, riquísimos. Han sido prestamistas, banqueros, poseían 12.000 casas y encomiendas en suelo europeo. Pero de eso a pensar que cada encomienda esconde un tesoro es ir demasiado lejos. Pasa lo mismo que cuando uno evoca el famoso Baphomet. ¿Qué era el Baphomet? Si prestamos atención a los textos relativos a la orden del templo, donde leemos los interrogatorios hechos a los templarios bajo tortura, vemos que algunos hacen referencia a una cabeza. Creo que hay que ser prudente y quizá debamos analizar el término Baphomet en su verdadera esencia, lo cual significa el bautismo por el fuego. Y esto nos dirige hacia el pentecostés de los católicos, cuando las lenguas de fuego bajan sobre los discípulos y les proporcionan el conocimiento de las lenguas y la sabiduría. El tal Baphomet, venerado por los templarios, podría ser precisamente esta gran sabiduría que habían adquirido y que les había dado el poder sobre todos los que les rodeaban con una gestión iniciática que todavía no se ha superado. Si analizamos la tesis según la cual los templarios albergaban en el seno de su misma orden una sociedad secreta, no es de extrañar si encontramos algunos rastros de sus conocimientos secretos en las antiguas piedras. Cerca de la frontera italiana, el pueblecito de Utel, situado a unos 800 metros por encima del nivel del mar, parece confirmar de forma sorprendente esta teoría. Verdaderos libros de piedra, las casas de Utel, nos permiten entrever parte de sus conocimientos. Todo apunta a que han existido una serie de sociedades secretas en este pueblo de la montaña. Los mismísimos templarios han grabado su presencia con numerosas inscripciones y símbolos. Aunque no exista ninguna arquitectura templaria propia, por así decir, sí subsiste un lenguaje cifrado perfectamente comprensible por los conocedores. De forma que los jinetes del temple podían comunicarse mensajes secretos con la mayor seguridad. Estamos aquí frente a la casa de los templarios de Utel y descubrimos en esta placa que representa los ángeles de grandes manos, un verdadero trabajo simbólico que nos legaron los jinetes de los blancos mantos. Como podemos ver, los dos ángeles están debajo de una bóveda formada por una opalanda de 42 nudos. Este símbolo representa la unión de los hombres sobre la faz de la tierra. Un detalle muy importante. Estos dos ángeles tienen unas manos muy grandes. Los templarios que aplicaban la ley de San Benito sabían que el trabajo manual era tan importante como el trabajo espiritual. Estos dos ángeles son los que giran la rueda del tiempo, es decir, la del mundo. Hemos constatado que en uno de los lados de esta placa, los revolucionarios de 1791 han destruido la flor de Lis que todavía se puede ver en el lado izquierdo. En el lado derecho están representadas las armas de la casa de Saboya que fueron añadidas posteriormente. Los templarios predicaban mediante la imagen y la alegoría. Otro testimonio de sus conocimientos es esta placa que encierra un mensaje mnemotécnico para los caravaneros de la sal que usaban este camino. En efecto, aquí podemos ver un aro que servía para atar a los caballos o a los mulos. Esta placa es muy interesante. Los puristas que se interesan por el simbolismo enseguida se darán cuenta del anacronismo. El compás está representado antes que la escuadra, por algo será. Y este es el mensaje que nos han dejado los jinetes de los blancos mantos. Abre los brazos de tu compás. Trabaja en la rectitud que nos impone el símbolo de la escuadra. Ponte un objetivo, un punto de referencia, representado aquí por el serpentario, que en la tradición romana está representado por la estrella polar. El símbolo invariable de la orientación y alcanzarás la luz, aquí simbolizada por el sol. Cabe subrayar que la orden ha firmado este mensaje dos veces. Este sol tiene nueve rayos y el número nueve era un símbolo de la orden. De todos los misterios relacionados con los templarios, la leyenda del tesoro de Gisors es uno de los más destacables. Hace más de 30 años, los medios de comunicación han divulgado el increíble relato de Roger Lomoy, antiguo guardián del castillo, que afirma haber descubierto el tesoro de los templarios en una cripta secreta construida bajo la ciudadela. En Rennes-le-Chateau, al sur de Francia, otra leyenda, más extraordinaria todavía, continúa haciendo soñar a los cazatesoros. A finales del siglo pasado, el padre Berenger Sonier, cura de aquella pequeña parroquia, empieza a gastar importantes sumas de dinero no sólo por la restauración de su iglesia, sino también para fines personales. Se compra terrenos, hace edificar una suntuosa villa en un parque habilitado y empieza a gastar sin contar durante varios años. ¿Es posible que haya encontrado, como muchos dicen, el hipotético tesoro de los templarios? El descubrimiento de pergaminos en uno de los pilares de su iglesia quizás lo hayan dirigido sobre la pista de la fortuna de los templarios. En efecto, esta región cercana a los Pirineos fue ocupada muy pronto por los templarios. Situado en las proximidades de la frontera española, es un sitio histórico privilegiado. ¿Fue escogido por los templarios para esconder el fabuloso tesoro? Otra coincidencia destacable es la presencia a escasos kilómetros de Rennes-le-Chateau de la casa natal de Nostradamus, en la que un arca de la Alianza parece haber sido grabada. Otra vez, la presencia de numerosos símbolos parece indicarnos una nueva pista a seguir. Existe una historia de tesoros más extraordinaria, pero menos conocida, la historia de Valkross. Estamos en el Haut Bar, en plena zona templaria, y aquí vamos a encontrar rasgos del arca de la Alianza que nos conducen hasta un personaje extraordinario, George Markola. En 1918, en Polonia, un joven llamado George Markola descubre por casualidad en la biblioteca de su abuelo un trozo de papel que comporta un extraño mensaje. En las construcciones subterráneas del viejo castillo de Val de Crua se halla el tesoro de la orden de los templarios. Ve y búscalo. El santo y la verdad te indicarán el camino. El pequeño castillo de Valkross, situado cerca de Castelán, fue construido sobre unas tierras que habían pertenecido a los templarios. Cuando George Markola lo compró en 1953, descubre en la capilla un cuadro peculiar que representa a San Agustín sujetando con la mano izquierda un corazón resplandeciente que lleva escrito «Véritas». Para él, no cabe duda de que el santo y la verdad se han reunido en Val de Crua. Aquí es donde debe buscarse el tesoro de los templarios. Guitarat conoce bien el castillo de Valkross por haberlo visitado en varias ocasiones. Al principio, las excavaciones de Markola son muy rudimentarias, por no decir poco rigurosas. Se rodea de zahoríes y de radiestesistas para sondear el terreno. Después de numerosas búsquedas en vano, Markola se desespera. Unos años más tarde, en 1960, conoce al ingeniero Alfred Weissen, quien le propone poner a su disposición los medios apropiados para hacer investigaciones mucho más pragmáticas en el terreno. Alfred Weissen propone entonces hacer analizar el cuadro por un laboratorio especializado. Las conclusiones que saca los expertos son sorprendentes. Tras varios test de rayos X, el cuadro deja entrever decenas de criptogramas. En realidad, según Weissen, este cuadro representaba una carta de la región del Verdón y la mención de numerosos lugares. En el libro que escribió para contar sus años de investigación, Weissen bautiza esta región con el nombre de la Isla de los Vigilantes. Parece que Weissen ha destacado que elevándose en el espacio, se podía distinguir desde el aire la posición sobre la tierra de un zodíaco gigante trazado por unas civilizaciones antiguas. Hay gente que lo ha averiguado recopilando mapas, aventurándose sobre el terreno, etc. Pero no logramos encontrar el rastro del famoso zodíaco, aunque es un descubrimiento acreditado por varios esotéricos. Paul Amorós conoce esta región mejor que nadie. Se instaló hace 15 años cerca del castillo de Valcroz y se pasa el tiempo dando largos paseos por la montaña y trabajando de molinero y de panadero. El Molino de Soleis, donde él vive, es el último molino de harina activo en el sur de Francia. El Molino de Soleis, donde él vive en el sur de Francia. Para Paul Amorós, no cabe duda de que su presencia en este sitio no es una casualidad. Él también desea aportar respuestas a los misterios que rodean su región. Sin embargo, no comparte por completo la tesis de Alfred Weissen, aunque esté convencido de que algunos lugares presentan unas características muy especiales. Al parecer hay un corazón encuadrado por unas vías de entrada y los que saben leer los textos o los que saben orientarse en el terreno pueden descifrar algunas codificaciones. Weissen es uno de ellos. Ha sentido las vibraciones, ha intentado traducirlas, transmitirlas a los demás para entrar en el seno del corazón, su famoso tesoro. Es cierto que sobre el terreno, algunas rocas tienen formas enigmáticas y de momento no tenemos respuestas. También es cierto que otras capillas rodean el lugar y que otras fortalezas disimuladas sobre el pilar rocoso parecen proteger el sitio. Es cierto que aquí tenemos un lugar llamado Los Vigilantes y al acercarse a él, el que preste atención puede descubrir rocas en la montaña. El perfil de estas rocas dibuja de manera muy clara el perfil de hombres, de gigantes, de hombres de piedra. Este es el vigilante de piedra de aquí. Nos hemos dado cuenta de que seguramente hace varios siglos que el yacimiento es frecuentado por hombres que habrían venido inspirados por una fuerza espiritual o esotérica. Otros, por unos conocimientos transmitidos entre los expertos y otros, atraídos, no se sabe por qué razones. Pero con el fin de habitar este lugar, en el pasado y en el presente, para velar y preservar el lugar. Pero, ¿para preservarlo de quién? Preservar el lugar. Cierto es que al no haber dado resultados la manera suave empleada por ciertos investigadores como George Marcola, otros, como Alfred Weissen, no han vacilado en usar la manera fuerte. Efectivamente, las excavadoras y la dinamita son más rápidas para llegar a la fortuna de los templarios. Hemos encontrado al señor Duval, que tenía una empresa de excavación en los años 60. Él fue el primero en haber sido solicitado por Weissen para efectuar las excavaciones alrededor del castillo de Valcroz. Era en el año 1966. Él nos pidió trabajar en Valcroz. Nos hizo firmar una carta y nos prohibió hablar de lo que hacíamos para intentar descubrir el tesoro de los templarios, o bien archivos de antaño. Entonces, llegamos a un acuerdo y empezamos a excavar en Valcroz. Según los sondeos, habían cavidades subterráneas. ¿Cuevas, tal vez? Me extrañó, porque es muy raro descender a 18 metros bajo tierra sin encontrar el menor rastro de rocas. Como terraplenador, no lo veo normal. Él sabía lo que buscaba y en aquella época, recuerdo que mientras cavábamos esta gran zanja, había un avión que volaba por encima de nosotros. Era un avión del ejército. Malraux, el ministro de Cultura, por entonces, había mandado una carta a Weissen diciéndole que en caso de que se encontraran archivos, habría que detener las excavaciones y llamarle. Así que nos estaban vigilando. Las excavaciones para hallar el tesoro de los templarios podrían haber seducido en aquella época a los habitantes de la región. En cambio, el saqueo de la montaña no debía ser del gusto de los amantes de la naturaleza. Cuando alguien llega y empieza a destrozarlo todo, la gente del país y los pastores se preguntan ¿A qué ha venido? Como decimos aquí, ¿qué faz aquí? Para los templarios, o para el resto, a mi parecer, el que debe encontrar algo lo encuentra en la vida. Y el que no debe encontrar nada, no lo encuentra. Como se dice aquí, bien fa al desaframar. Una cosa es cierta, y es que tenemos capillas templarias por todas partes, y vías romanas y castillos también. La verdad es que es un verdadero crisol. Este lugar de paso, este sitio donde yo vivo, resulta ser un cruce de caminos. Porque uno se encuentra con tantísima gente, pero también se encuentra a verdaderos locos excéntricos que piensan que tienen la respuesta a todos los problemas del mundo, todos los problemas esotéricos que poseen el conocimiento, pero en realidad nada ha cambiado desde la creación del mundo hasta hoy. Y la excentricidad es encontrar una piedra y ver en ella una máscara diabólica o angelical, pero hay que dejarse de tonterías. Desde que se instaló en esta región, Paul Amorosa ha aprendido a conocer y a respetar la montaña. Si ha decidido traernos aquí, es para que podamos medir hasta qué punto esta historia ha hecho y sigue haciendo soñar a más de un cazatesoros. Este sitio es el resultado del trabajo efectuado por varios investigadores y me impresiona mucho lo que han hecho. Es desmesurado excavar hasta 8 metros de profundidad. ¿Y por qué han hecho este sondeo? Algunos investigadores dicen que debe haber una cavidad subterránea por debajo de este yacimiento llamado la Bastille Blanche y para mí no es más que un simple aprisco en ruinas. Pues algunos investigadores, por no nombrar a Baisen, pensaban que se trataba de la TANOR, el laboratorio del famoso maestro iluminado de Avignon, Don Pernetti. Y ha pensado, si el alquimista ha escondido algo, solo ha podido hacerlo en los subterráneos secretos de la Bastille Blanche. Por eso yo empleo la palabra sondeo, porque el término excavación es un poco excesivo teniendo en cuenta que una excavación arqueológica debe hacerse siguiendo unas reglas y esto se parece más a un saqueo. Yo, y solo hablo en primera persona, querría decir, miren, esto es lo que no se debe hacer. Si la erudición, los conocimientos intelectuales y esotéricos nos llevan a esto, ya no puedo creer en ellos. Por otro lado, también hay una zanja. El sondeo se ha hecho en dos partes. Un eje norte-sur y otro este-oeste. El investigador estaba seguro, mientras rebajaba la Tierra, de que encontraría la famosa entrada. Pero no fue así. Una entrada significa tener unas llaves y el cerrajero no debía ser tan bueno. Mientras seguimos nuestro camino, Paul decide llevarnos a un lugar muy importante para él. Es un lugar situado a algunos cientos de metros del castillo de Valcros, la fortaleza rocosa. Esta antigua ciudadela, según dicen, identifica al legendario castillo de Camelot del rey Arturo. Esta roca tiene la peculiaridad de haber sido esculpida en forma de camello o de dromedario. La leyenda del rey Arturo y su búsqueda del Grial está muy presente en la región del Verdón. Junto a Valcros, una extraña formación rocosa que algunos llaman la Mesa Redonda, está situada exactamente al pie del altiplano de Brest o de la Bretaña, lugar de legendarias aventuras y hogar de los caballeros del rey Arturo. Puede que todos estos elementos sean una coincidencia, pero para Paul Amorós, la fortaleza del camello parece ser el centro de esta región desde luego bien misteriosa. Parece que este sitio haya sido abandonado. Entre las fronteras de los Alpes de Haute-Provence y el VAR, los historiadores de los Bajos Alpes sabían muy poco de este sitio. A mí me gustaría que se encontrase algún rastro para saber quién lo construyó, cuándo se destruyó y para qué servía. ¿Servir? Cuando uno mira este panorama, es lógico pensar que debía haber una guarnición aquí vigilando el sitio. Para Paul Amorós, la naturaleza aún no nos ha librado todos sus secretos, pero el agua, el fuego y el espíritu le recuerdan que él es el artesano de una transformación en la que el pan que fabrica a diario también es el fruto de una alquimia especial. A unos 100 kilómetros de aquí, Gitarad se ha interesado por los misterios de Valcros y en particular al cuadro de San Agustín que encontró en la capilla del castillo. Entre las muchas inscripciones o criptogramas que revela el cuadro, la frase que más le ha llamado la atención es la escrita sobre la aureola del santo, de Arca Opus Aron Arcanae, es decir, los arcanos del Arca de Arón. ¿Se trata tal vez del Arca de Arón, hermano de Moisés, es decir, el Arca de la Alianza? Es muy probable. Las indicaciones que hemos encontrado en el cuadro de San Agustín evocan el Arca de la Alianza. Da la sensación de que a lo largo del tiempo y del espacio una serie de expertos han dejado un verdadero mensaje que nosotros vemos en el terreno, particularmente a unos kilómetros de aquí en Com Sur Artubi. A 20 kilómetros de la entrada del desfiladero del Verdón, Com Sur Artubi es una atractiva aldea de Hautbar. Lugar de paso obligado para los turistas, este pueblo ha sabido conservar cierto cachete y autenticidad. Su posición dominante hace de él a lo largo de los siglos un excelente punto estratégico situado en la intersección de los caminos que llegan a Castelán, a Draguiñón y a Gras. Aquí también la leyenda del rey Arturo y de la búsqueda del Grial parece estar ligada a la historia del pueblo. Los templarios y más tarde los caballeros hospitalarios se instalaron en Combs en el siglo XII. Uno de los vestigios más importantes es sin duda la iglesia que edificaron en la cumbre de la colina. Existen otras capillas aparentemente de la época templaria alrededor del pueblo en puntos estratégicos pero es en la otra iglesia de Combs una antigua capilla construida por los penitentes blancos donde Gitarat ha realizado su mayor descubrimiento. La iglesia de Santa Filomena podría ser para el profano una simple iglesia de pueblo sin embargo parece ser que sus muros esconden las llaves del misterio del Arca de la Alianza. Santa Filomena es una antigua capilla de penitentes. Desde las tinieblas hasta la luz podemos percibir que cada detalle tiene su importancia. Las vidrieras las estatuas y sobre todo el fresco que está al lado izquierdo del altar mayor y que representa al Arca de la Alianza. Situada encima de la puerta que lleva la sacristía el fresco representando el Arca de la Alianza no ha tardado en resistirse al ojo atento de Gitarat. Es un motivo que raras veces se encuentra en un lugar sagrado. Aquí como podéis ver dos querubines han levantado la tapa del cofre sagrado y al pie del Arca se puede ver el vaso religioso en el que los judíos ponían el maná que caía en el desierto. Justo al lado está la varilla de Aarón. Solo nos falta la tabla de la ley. Sabemos por los textos bíblicos que este cofre sagrado contenía el maná del desierto, la varilla de Aarón y las tablas de la ley. Estas tablas de la ley no están lejos. Hemos encontrado una en las manos de Santa Ana y aquí es cuando hay que aclarar un punto. En la iconografía cristiana o mejor dicho la católica jamás Santa Ana ha sido representada con una tabla de la ley sino desplegando una tora para la enseñanza de la Virgen. Si miramos atentamente a los dos querubines que abren el cofre del Arca nos damos cuenta de que uno de ellos lleva a una serpiente en la espalda. Estos querubines tienen pies caprinos, pies de cabra y cualquier purista diría que el Arca de la Alianza tal y como está representada en la iglesia de Combs no tiene nada que ver con la realidad ya que las barras que vemos aquí y que servían para cargar con el cofre sagrado están implantadas longitudinalmente mientras que en el plano del Arca de la Alianza que Dios le dio a Moisés las barras estaban en la parte más estrecha del Arca. Antes en la iglesia de Santa Filomena no he hablado de una particularidad que había y que es el detalle de una vidriera que se encuentra encima de la estatua de Santa Ana. Esta vidriera representa un arca el Arca del Puente o bien fonéticamente el Arca de la Alianza. Este símbolo quizás signifique el paso de la tradición de un punto a otro el paso del Arca Santa desde la tierra de Israel hasta el suelo francés. La alusión al Arca de la Alianza en un cuadro cifrado la presencia de los templarios en Combs la representación de este mismo arca en la iglesia de Santa Filomena las tablas de la ley que sustituyen a la Torá de Santa Ana todo nos lleva a creer que nos estamos acercando a la verdad. ¿Por qué tantos indicios en un mismo lugar? ¿Serán simples coincidencias? ¿Podría esconderse en esta región el Arca de la Alianza cuyo rastro hemos perdido hace mucho tiempo? Sin embargo las pistas que hemos seguido no nos permiten localizarla. No obstante Guitarat ha encontrado durante sus investigaciones un elemento nuevo y determinante en la cruzada que anda años llevando. A ejemplo del cuadro de San Agustín la iglesia de Santa Filomena ha sido codificada. Dentro de este lugar sagrado cada detalle tiene su importancia. Cada vidriera cada estatua nos lleva a un punto muy particular de la zona. La vidriera sagrada de San Andrés nos lleva a la capilla de San Andrés edificada en la cima de la colina de Combs. La vidriera de San Juan nos conduce a la capilla de San Juan edificada justo al lado. Todos estos nombres colocados sobre un mapa y luego sobre el terreno resultan formar una figura cuando ligamos los puntos entre sí. Y esta figura es la proyección de la osa mayor sobre el suelo. Cuando uno sigue el recorrido que nos han señalado llegamos a un punto especial donde nos dan un nombre en hebreo y este nombre es Arón A-R-O-N En hebreo Arón significa el cofre sagrado el arca de la alianza. Situado en las proximidades de Combs Arón podría ponernos sobre una auténtica pista sobre el arca de la alianza. La etimología de esta palabra parece querer indicarnos un camino y aunque sobre el terreno ningún vestigio nos permita confirmar esta teoría para Gitarat no cabe duda que desprende una atmósfera sagrada. Acabamos de emprender un verdadero camino iniciático una cuestión se impone ¿habrá pasado por aquí el arca de la alianza? ¿se esconderá en esta región? No estamos seguros lo que sí sabemos es que estamos en una región verdaderamente sagrada es una región de una belleza sobrenatural puede que la más bella de Francia. En el Molino de Soleis los gestos rituales de Paul Amoros también tienen algo de sagrado para él esta región es un lugar cargado de energía de emociones y de sensaciones. Este lugar el corazón del verdón es un sitio donde uno debe pasar para regenerarse querría decir que el simple paseante por fuerza siente algo aquí la única riqueza es esta es mi opinión mi última convicción no hay nada más por encontrar y extraer esta riqueza ya que me la ofrecen es mi manera de enriquecerme al final de este camino si tengo suerte o con la ayuda de mis amigos seguro que podremos elevarnos elevarse es un término un poco grotesco para mí significa hacerse un hombre de momento tengo la sensación de ser un simple terrestre un habitante del planeta tierra que piensa cada día no eres nada o poca cosa mientras a veces cuando me pongo un poco egocéntrico me da la sensación de ser junto con todos los demás hombres el maestro del universo y no un simple terrestre pero no hay nada más el mundo que me pongo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.